Aleluya ¿Por qué te abrigues en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejo ¿Por qué te abrigues en el dolor? ¿Por qué te abrigues en el dolor? ¿Por qué te abrigues en el dolor? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué te abrigues en el dolor? 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 Y te responderé Clama a mí Y te responderé Y te responderé Y te responderé